En San José y específicamente en Barrio México hay una nueva esquina de los choques. Los vecinos están diciendo que por semana se presentan al menos tres de gravedad. Eso porque algunos conductores ignoran la señal de alto pensando que tienen la vía. En Heredia se ubica la famosa esquina de los choques, donde, en incontables ocasiones, sucede esto. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, ahora en San José hay una muy parecida, que está comenzando a hacerle competencia. La tarde de este miércoles se presentó este aparatoso choque de un autobús contra una motocicleta, donde afortunadamente el conductor salió ileso. Doña Juana vive a escasos metros de esta esquina y su hija presenció el incidente. Mi hija venía con los niños toditos del kinder, que es allá abajo, y venía por esta calle cuando prancho con el de la moto, un bus a uno de una moto. Suerte que el muchacho salió ileso. Bendito Dios. En la intersección solo se encuentra la señal vertical al lado izquierdo, y que para algunos conductores afecta la visibilidad debido a este árbol, mientras que ya se borró la pintura de la señal horizontal. El alto de la izquierda no se ve, necesitamos que vengan a ponerlos el alto de la derecha. Por favor, a quien sea los responsables que nos ayuden en eso, porque aquí hay muchos chiquitos y mucha gente, el peatón ya no haya que hacer. Yo cuando vengo pasando de A, que vengo de la iglesia, yo les digo, les enseño el alto, el alto. Yo voy a pasar, voy a pasar yo el alto, pero como no está el de la derecha, ellos se tiran. Durante la tarde de este jueves, llegamos a verificar el problema de este cruce. Y vaya sorpresa. Casualmente, había otra colisión, afortunadamente leve. La conductora del automóvil blanco no observó el alto, y creyó llevar la vía, impactando a la del vehículo azul. Gracias a Dios no me ocurrió nada, ni a mi persona, ni a la del otro conductor. Yo me dirigí alrededor de la 1 y 35 de la tarde, hacia mi trabajo. Tengo la vía, la conductora del otro carro se salta del alto y me colisiona el mío. La afectada transita todos los días dicha zona. Este alto, por lo general, yo transito esta calle muy seguido. Mucha gente siempre tiene accidentes aquí, porque nunca ven el alto. Creo que falta un poquito más de demarcación, otro rótulo, donde se evidencia que hay un alto. Otro accidente aparatoso se dio en esa misma esquina esta semana, por lo que ya suman tres. Aquí, un peatón estuvo cerca de ser impactado tras el vuelco de uno de los vehículos. Tenemos que derribar el mito de que cuando no existe una señal de tránsito visible o hay un obstáculo que nos impida ver dónde está esa señal, entonces eso nos exime responsabilidad frente a una colisión, frente a un siniestro, frente a un accidente. Eso es falso. En este tipo de vías, la persona culpable no puede alegar la falta de señalización, según expertos. Aunque no esté el alto, tenemos que imaginarlo si sabemos que estamos en una calle secundaria. Si no lo imaginamos, si no lo sabemos, si lo desconocemos y somos causantes del accidente, entonces debemos de asumir la responsabilidad, porque así lo establece el artículo 1045 del Código Civil, que dice que todo aquel que le provoca un daño a otra persona está obligado a resarcirlo. Esta nueva esquina de los choques se ubica a 200 metros al norte del Hospital Nacional de Niños, en las cercanías del Paseo Colón. Vecinos y trabajadores de ese sector aseguran que todas las semanas hay al menos una colisión y a diario es alta la cantidad de conductores que no ven el alto y continúan. Informó Paulo Contreras Vendés, Noticias Telediario.